Al parecer estas pequeñas plantas de chile ya están reclamando un lugar especial y particular. En este momento están compartiendo este pequeñísimo espacio con unas cebollas. Al parecer en algunas ocasiones ya han estado a punto de morir. Las tengo que sacar sin que se les afecte la raíz. ¿Será posible esto? No sé. Creo que estas cebollas, pobrecitas, las voy a tener que sacar poquito y luego las vuelvo a meter. ¡Ay! ¡Ay! Tengo miedo. ¡Ay! Son cebollitas de las de Cambridge. Estas nada más les crece la cola. Miren la cola. ¡Ay! Disculpen, no traen calzones. Aquí está otra. Le está viendo la colota. ¡Tápate, cochina! Ok. Se le está viendo la cola. Muy mal ejemplo. Ahora vamos a sacar a los chilitos, que estos son chiles o jitomates. El que conozca me lo dirá. Yo lo ignoro todavía, pero creo que algunos son chiles y otros jitomates. Veamos cómo los voy a sacar con todo y raíz. Espero poder. Ya que saqué a las pobres cebollas fundillonas, ahora voy a sacar a estos. Tomen. No, que tomen. No, con cariño. Estos son con cariño, porque son bebés. Pero sí me salieron enteritos, mera. Ahora, ¿cómo los llevo? Con todo y tierra. Sí. Ok. Con mucha carne. Mira, aquí van muchos al mismo tiempo. Tomen, muchachonas. Miren qué guapas muchachas. Veanlas. Estas se vuelven a su lugar donde estaban. Que son cebollas de Cambridge. Creo. O algo así. No sé cómo se llamarán. Pobrecitas. Pobrecitas. No sé por qué, pero son pobrecitas. Tomen. Pónganse aquí, muchachos. No se preocupen. No ha pasado nada. No se asusten. Todo es para separarlas de sus hermanas. Con las que nacieron. Vámonos. Tomen, muchachos. Vengan. Acompáñenme a su nuevo... A su nueva ubicación. Me las llevo. Espero no se caigan. Vamos con estas de emergencia. Esta es la ambulancia. Aquí es. Se estaciona la ambulancia. Con mucho cuidado los enfermeros tienen que poner estas plantas aquí. Ahí ya las puse. Y estas otras acá. Toma, pobrecita. Espera no te dañes. Aquí ya la partí. Guau, qué terrorífico. Me da miedo. Sin embargo, ya la metí aquí. Ay, 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 ay. ¿Qué estoy haciendo? Con mucho cuidado. Con muchísimo cuidado. Porque puede morir en el intento. Aquí está su hoyo. Esta va sola. Estas sí las voy a tener que dividir. Creo que unas de jitomate porque las medias las conozco. ¿Cómo las estoy partiendo? Con mucho cuidado. Toman. Ay, muchachonas. Discúlpenme. Tan burso que soy. Voy. Ok. Una va aquí. La que quiera. Yo, yo. Vente, pues. Yo primero, papi. Hoy nomás. Ok, muchacha. Nomás ponte derechita porque si no es peligrosísimo. A ver. Derechita, muchacha. Derechita. Eso es. Con dignidad. Ahí estás. Aquí está otra. Una hermanita tuya. La voy a meter aquí. Esta se va a llamar Lola. Así como la perra que tengo que se llama Lola. Esta también se llama Lola. Y ahora más nos faltan estas dos. Una se va a llamar Luisa. Y otra Elvia. Son dos hijitas que tuvimos. ¿Verdad? Las tuvimos hace algún tiempo. Y están en un lugar muy contentas viviendo las dos. Fueron unas lindas bebés. Que ya están en un lugar bonito. Antes de todo lo demás, les vamos a echar agua a esto. ¿Cómo? Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno. Ahora como habéis dicho, ahí va el agua. Mediante este canal de riego que yo inventé. Y que diseñé. Despacito. Ahí están mojándose las plantitas. Miren. Miren cómo llega el agua generosamente a cada una de ellas. ¿No se movieron? No. Ahí están. Bañándose. Recibiendo su primer alimento de agua. Estas muchachonas. No se movieron. Están ahí. Disfrutando de su baño. Esta no le tocó nada. Vamos a echarle agua. A ver. Esta se la vamos a echar manualmente. E individualmente. Mira. Aquí se la echamos. Toma. Toma. Así le echamos a todas. Tomen. Tomen muchachas. Tomen su agua. Así la vamos a echar un ratito. Mientras. Penetra el agua en su lugar. Bueno. Otro poquito más. Tomen. Generosamente. Pero están evitando que se vayan a mover. Ahí están. Quedan bien todas. Guapas. Una. Dos. Vamos a contarles. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. No sin antes decir que acá hay muchas más que ya habían nacido. Jitomates. Los conozco. Estos sí son jitomates. Linazas. Frijol. Más chiles. Por acá hay más chiles. Aquí hay más chiles. Jitomates. Aquí ya tenía. Con anterioridad. Y aquí hay más. Que son también chiles. Y aquí hay más chiles chiquitos que acaban de nacer. Y muchísimos chiquititos que acaban de nacer. Aquí están. Muchos. Tomen. Bueno. Pues aquí dejamos esto. Listo. Para la posteridad. Tomenico. Tomenico.